Y todo esto sucedió un día antes de que sucediera el gran incidente en huevo cabeza. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un debachiño de esos que tanto nos gustan sobre un tema actual. No, lo siguiente. Y bueno, es que el narrador ya nos puso un poco atentos hace un par de capítulos con la situación de que tal vez podía pasar cierto incidente que dejara en shock al mundo, de que solo quedaba un día, de que Egghead iba a ser una locura y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que a raíz de eso ya todos nos pusimos atentos. Pero es que tras ese comentario del narrador en el siguiente capítulo, independientemente de lo del Shanks y el puñetero monstruo que es, vimos que la bandera de Shirohige, es decir, algunos de los piratas de Shirohige, no sabemos si este... De Shirohige no, de Kurohige. No sabemos si Kurohige incluido o no dentro de ese barco, pero por lo menos algunos piratas de Kurohige se estaban acercando hacia Egghead para aumentar aún más esta posibilidad de un gran incidente. ¿Y qué pasa? Que a raíz de lo de Shanks, esa muestra de poder, la caída y aniquilación de los piratas de Keith y demás, pues bueno, ha hecho que todo esto quede un poco equilipsado. ¿Y qué pasa? Pues que aquí viene el Tito Quinto a quitar esas nubes, a quitar ese sol que ha sido Shanks en este momento para hacer un debatiño sobre esta situación, qué es lo que yo creo y qué es lo que los Nakamas creéis que es este incidente que no queda mucho probablemente para descubrir de Egghead. Entonces, como siempre, con todos los debatiños, el Tito Quinto coge y pone un tuit en Twitter, lógicamente, en este caso con la siguiente pregunta. Nakamas, hora de debatir. ¿Cuál pensáis que puede ser el incidente de Egghead? Es para vídeo. Fácil, sencillo y directo. Pues bueno, las respuestas no han hecho más que emerger a raíz del tuit, ¿vale? He elegido algunas de ellas. Opinaré sobre los Roronoa porrazos que algunos Nakamas se fuman, otras teorías un poco más coherentes y daré lo que yo pienso que puede suceder. Andrés lo estrena con su siguiente teoría. Vamos a ello. Yo tengo la teoría de que morirá el Saturnino a manos de Barba Negra o alguno de su tripulación. Me encanta esto de que haya conseguido normalizar que Saturn le llamemos Saturnino. Por favor, seguid así. Yo, sinceramente, no veo nada descarado en la posibilidad de que un miembro del Gorosei muera. Por un lado, sería un poco agridulce porque yo creo que la mayoría esperamos que sean unos ancianos que a pesar de su edad sean gente que vaya a combatir. Entonces, sería un poco como si Sanks en la primera de cambio pierde o es asesinado, ¿no? Sería un poco raro. Pues lo mismo con Saturnino. Por otro lado, esto me relaja un poco por la posibilidad de que son cinco los miembros del Gorosei, ¿vale? No es que sea Saturnino y ya está, como si fuera Im. Entonces, sean o no hombres que vayan a combatir más adelante, la posibilidad de que uno de ellos vaya a morir y esto enfurezca al resto del gobierno mundial, a los cuatro miembros del Gorosei, tal vez obligándose a fichar a uno nuevo. Y sobre todo, y probablemente, creando la cólera de Im y empezando ya a hacer que se movilizara un poco más, pues que todo esto sean los primeros pasitos que desencadenen la gran guerra final que todo el mundo estamos esperando entre mugiwaras, tal vez revolucionarios, gran flota de los mugiwaras. Y por otro lado, el gobierno mundial. En lo personal, pues creo que no es algo descarado. Que sea a manos de Kurohige tampoco me parece tan loco, porque el hecho de que Kurohige asesine a uno del Gorosei lo veo mucho más probable y creíble que el propio Kizaru, en plan locura máxima, o que uno de los mugiwaras, a los mugiwaras no suelen matar, no creo que mataran a un miembro del Gorosei, por muy Gorosei que sea. Una opción muy loca sería que Rob Luchi, por sentimiento de traición del gobierno mundial hacia él, pues quiera coger y cargárselos y achuparla. Pero la verdad que no creo que eso vaya a ser así. Sin embargo, ya te digo, la opción de que un miembro del Gorosei muera para empezar a mover y agilizar las cosas y poner aún más tenso todo, no lo veo tan loco. Javier Lito hace la siguiente, atentos a los roronoa porros de este hombre. Kizaru muere por Luffy, Vegapunk se muere, Giorg se va en el barco de Titz y es la que le traduce los Ruth Poneglitz, Saturno se muere por el hombre paloma o quizás por Zoro. Cada porro va más grande. Paso a paso, el primero que comentas, Kizaru muere por Luffy, es tal vez el más descartable de todos, por lo menos a mi parecer, porque dudo que Luffy vaya a matar a alguien. No lo ha hecho hasta el momento en toda la serie y las únicas posibilidades de asesinato que veo por parte de Luffy son a Kurohige y es que, sinceramente, tampoco. O sea, yo creo que Luffy va a acabar la serie y no va a haber matado ni a una mosca. Vegapunk se muere. Eso sí que lo veo probable. Vegapunk, al final, es el genio científico, es un personaje que Shaka anunció que él, como Vegapunk, veía su muerte más cercana que otra cosa, con lo que, bueno, podría ser una pequeña pista, un pequeño presagio. Es verdad que Shaka, el propio Shaka, en principio ya ha muerto y podrían referirse a eso, pero yo creo que quiere ir más allá Vegapunk y se refiere al propio Stella, con lo que que Vegapunk muera no lo veo descartable. A manos de quien, hay muchos candidatos. Atentos a esto, Jorg se va en el barco de Tits y es este personaje quien traduce los Road Poneglyph. Aquí hay un poco de locura, porque, para empezar, no sabemos si el Dr. Vegapunk sabe el idioma de la antigua civilización, el de los Poneglyph. Una cosa es que esté estudiando todo esto. Es que esto puede estudiarlo a través de O'Hara, a través de algún que otro método, pero no necesariamente mediante la traducción. No sabemos a ciencia cierta si puede o no. Y de saber, en principio, no todos los Vegapunks tienen por qué tener el mismo tipo de sabiduría, con lo que Saturnino muere a manos de Luchi o en su defecto de Zoro. De Luchi, ya os digo, si por lo que sea el gobierno mundial quiere cargarse al CP0 por hacer una alianza con piratas o lo que sea, ahí, de vuelta, sí que puedo ver un asesinato de Luchi y que tengan que ya ser como unos prófugos y escaparse y olvidarse, yo qué sé, echarse a la piratería. Pero de Zoro, la verdad, que no lo veo. Alejandro Master hace la siguiente opinión teoría, ¿vale? Probablemente a lo largo del conflicto tipo guerra campal, Luffy golpea a Saturn y se cumple la teoría. Caribou sería un infiltrado de Morgans y filtraría todo lo que ha pasado, haciendo un paralelismo a cuando Luffy golpeó al Tenrubito poniendo el foco popular sobre Luffy. Pues mira, algo que sí que me está dando un poco de vibes es que todo este arco de Egghead tiene ciertos paralelismos con Shabaody. Por un lado están los Mugiwaras, algo bueno que... Esto tampoco es un paralelismo loco. Pero sí que se dirige Kizaru, sí que está Sentomaru, hemos visto pacifistas, hemos visto que es un arco corto pero con mucha intensidad. Es como que hay ciertas cosillas que pueden llegar a recordar todo esto. Entonces, que más que los sucesos actuales, los sucesos que se vayan a dar, puedan ser un poco del rollo, alguna separación de personajes, alguna aniquilación como ha sido el caso de Keith o el caso Shabaody de la tripulación de los Mugiwaras que fue aniquilada por ser separada y demás. Que Kizaru, Sentomaru, Tal, tengan cierto esto, ¿vale? El Gorosei se está acercando, los Tenrubitos estaban en Shabaody, el Gorosei son los Tenrubitos de más alto nivel. Pues bueno, que Luffy, a modo de paralelismo, suelte un puñetazo terrible a Saturnino, la verdad que sería muy top. De momento, no se han dado indicios de que pueda pasar algo del estilo y es verdad que Saturnino parece un Tenrubito un poco más inteligente, ¿vale? Y que no va a generar esa provocación en Luffy que podría provocar, pues, Sancharlo, que es tonto perdido. Es un poco triple y sin mucho argumento, pero sí que es verdad que da ciertas vibes de Shabaody, con lo que que sucedan sucesos similares, como puede ser, en este caso, el puñetazo de un Tenrubito, en este caso, a Saturnino, o que Caribú pueda dar información a Morgans o algo del estilo, aunque eso que yo recuerdo no pasó en Shabaody, pero bueno, yo Caribú, en lo personal, pienso que es un infiltrado de Kurohige. De Morgans es mi segunda opción, pero en principio pienso que es más de Kurohige. Pedro hace la siguiente opinión y teoría. Dragon, que está en camino por la llamada de Shaka, junto a Luffy van a salvar a Vegapunk y se hará una gran revelación contra el gobierno. Entre medias se van a dar de hostias, pero a saber si acaba alguien muerto. Difícil. O, por ejemplo, Saturnino de rehén de la armada. ¡Guau! Son sucesos muy triples. Muy triples de que no hay argumentos para ello, no hay ningún argumento, pero que son los típicos que se ven probables, ¿no? O sea, quiero decir, no súper probable, pero que no es nada descabellado en plan ¡Es que de repente aparece en él y lanza un Kamehameha y golpea a Nacho y Nacho hace un Rasengan! Que he visto teorías del rollo. No va a ser tan heavy, ¿no? O sea, quiero decir, está... O sea, que por poder puede suceder. Está Kurohige, está el gobierno, está la marina, hay piratas, está el Cyperpool, está Vegapunk. Hay tanta cosa que ya, pues, por meter a la marina, o sea, perdón, a la hermana revolucionaria o a la flota de los Mugiwaras me invento, pues la verdad que no es ninguna locura. Con lo que yo, tras este último capítulo donde hemos visto el barco de Kurohige acercándose a Ejez, yo tras esto, de verdad os digo, Nakamas, que veo cualquier nuevo candidato posible a que aparezca para aumentar e incendiar muchísimo más el incidente de Ejez que está por darse. Lo de que alguien acaba muerto yo creo que es casi obligatorio. Y mira que Oda le cuesta horrores titánicos matar a alguien, pero si es el gran incidente que deja en shock al mundo, no puede ser que Luffy haya pegado al Gorosei y ya está. No puede ser eso. O sea, tiene que haber una muerte. Tiene que ser un Vegapunk, un Kizaru, un Sentomaru, que es mi apuesta personal de que va a morir a manos de Kizaru por proteger a Vegapunk. Pero yo qué sé. O sea, ciertas opciones que yo creo que, coño, a mí es que de hecho me molestaría bastante si no haya, aunque sea una muerte o mínimo un misterio de muerte, de posible muerte. Rob Luchy, de alguna manera u otra, estaría muy top que muriera en plan por Kizaru, por un rayo de Kizaru diciendo cómo te atreves a liarte con piratas o yo qué sé. Algo así, ¿sabes? O sea, un Luchy, un Sentomaru, ya no te pido un Usopp. Y lo de que Saturnino se vaya rehén de la Armada Revolucionaria, eso no lo veo. En lo personal, yo creo que Saturnino o muere o va a salirse de rositas, pero algo como un rehén lo veo difícil. Veo más rehén incluso a Luffy, fíjate. Padre Yonko va a hacer la siguiente opinión. ¿En qué consiste el incidente? No sabría decirte, pero que va a ser el desencadenante de la Gran Guerra no me queda duda dado los paralelismos con el arco de Shabaody previo a la Guerra de Marineford. Pues mira, justo un poco lo que he comentado más o menos. Hay ciertas vibes entre Shabaody y Egghead aunque no sea súper heavy, súper claro, hay cositas. ¿Y qué pasa? Que Shabaody de una manera u otra fue poco a poco el desencadenante de toda la Guerra de Marineford. Bueno, no de toda la Guerra de Marineford, eso fue un suceso aparte, pero que Luffy participara en la Guerra de Marineford que fue algo pues un poquito importante, eso sí que fue a raíz de todo el arco de Shabaody de la separación, Amazon Lily, de Amazon Lily gracias a Boa Hancock a Impel Down, de Impel Down para Marineford, o sea... Entonces, en este caso creo que podría ser que Egghead, este gran incidente de Egghead sea literalmente el inicio del gran final de One Piece de verdad, o sea, de esa gran guerra entre revolucionarios, flota, mugiwaras, contra el gobierno, la Marina, los Hyperpool, yo sí que creo que de aquí pueden salir cositas muy tops y que el incidente será algo muy grande, pero no va a ser un punto y aparte, va a ser un punto y seguido, va a ser efectivamente, como dice nuestro Nakama, la continuación, el desencadenante de algo aún más grande, o sea, yo creo que One Piece ahora no va a parar de haber sucesos apocalípticos, sucesos locos, gigantescos, que no hagan más que crecer y crecer y crecer la tensión de la serie. Nuestro querido Arthur, Library of O'Hara, hace la siguiente opinión, Contrario a una derrota como Shabaudi, los mugiwaras consiguen derrotarse a Akizaru que a uno de los del Gorosei, llevando a un completo fallo militar por la Marina. Esto resulta en el mundo dándose cuenta de que el gobierno no es invencible, dando comienzo a un cambio mundial. Recordemos que Arthur, aunque hable casi perfectamente español, es sobre todo inglese. Pues esto que comenta Arthur es también interesante porque todo el mundo estamos pensando como que puede ser algo muy loco y sin embargo no estamos cayendo en que estamos pensando en muertes que no son de los mugiwaras y eso aumenta las probabilidades de que sea algo a favor de los mugiwaras. Es decir, Saturnino sería a favor de los mugiwaras, Kizaru a favor de los mugiwaras, Sentomaru, pues bueno, una pena, pero nos lo apela. Vegapunk sí que sería un poco chungo pero realmente y en lo personal creo que aunque les doliera mucho a los mugiwaras no es algo que vaya a trastocarnos terriblemente los planes. Es decir, sea lo que sea realmente todo apunta a que va a salir más perjudicado el gobierno mundial efectivamente y esto sí que puede dejar en shock al mundo, ¿no? Es decir, como joder, la poderosa marina, el poderoso gobierno mundial, o sea, que fueron capaces de ganar a Shirohige en Marineford no han sido capaces de salirse con la suya con los mugiwaras en EG. ¿Qué son los mugiwaras? ¿Está debilitándose la marina? ¿El gobierno mundial no es tan poderoso como pensábamos? Todo esto puede suceder a raíz de EG y que la marina, como dice Arthur y el gobierno, pierdan esa imagen de poder militar increíble y abrumador. Esto se podría repescar con lo que ha dicho Nakama anteriormente de que Caribou es un aliado, digamos, o un infiltrado de Morgans, el encargado de Big News, de las noticias. Entonces, si realmente Caribou es eso, pues mira, podría contar toda la verdad mediante Morgans a pesar de que el gobierno de la marina quiera modificar las cosas. En lo personal, creo que estas cosas que hemos comentado son un poco lo más cercano a lo que yo considero que puede pasar, es decir, un Kurohige acercándose o tal vez no Kurohige, pero sí los piratas de Kurohige, eso es una ciencia cierta. Yo, como ya he comentado muchas veces, apuesto por un posible Aokiji, el cual estaría muy interesante un Aokiji contra Kizaru o por lo menos un duelo de dialéctica, ¿vale? De hablar, no necesariamente de hostias, sino de hablar, de darnos a entender por qué Aokiji está con Kurohige, es un infiltrado y Kizaru lo sabe, no es un infiltrado, nadie más que el propio Aokiji entiende las razones de estar ahí metido, muchas cosas que en lo personal creo que pueden alimentar bastante el misterio y la tensión dentro de Head. Por eso creo que la clave de los piratas Kurohige va a ser Aokiji, incluso más que Kurohige, el cual, insisto, no veo del todo probable que vaya a estar. Un Luffy Kurohige ya, me parece, hasta temprano. Luego lo que estamos comentando de las muertes, ya he insistido en que en lo personal creo que mínimo una muerte o misterios de muerte, aunque sea Oda, solo te pido eso, tiene que haber. Y bueno, lo que está claro es que va a ser una repercusión increíble, lógicamente en Head no se va a dar la guerra final que tanto estamos hablando que en algún momento se dará, con lo que Head tiene que ser un incidente que alimente esa guerra, que desencadene todo y que empiece ya a mover esos pasos finales de la serie, de toda la serie en general, aunque luego quede la parte pirata de verdad, la de Kurohige, la del One Piece, la de Laugh Tale, o sea, ahora mismo hay como dos finales pendientes en One Piece, por un lado el lado pirata de Laugh Tale, el One Piece y todo, y por otro lado el gobierno mundial y toda la pesca. ¿Qué vendrá antes? ¿Quién lo sabe? De momento va apuntando más, fijaos, al gobierno mundial, y de hecho no me importaría que fuera así, que primero fuera el gobierno, la guerra y todo, y luego ya sea el One Piece, Laugh Tale y todo de chill. Cualquiera de las dos cosas, bienvenida es. Y nada más, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este tema chino, el cual espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, me encantaría que no os lo he pedido hasta ahora. Poned en los comentarios lo que pensáis, Nakamas, hombre, por favor, que no quiero que sea yo aquí solo hablando y los Nakamas de Twitter, quiero vuestra opinión, así que id ahí a los comentarios, de paso a los comentarios tenéis un botoncito que pone suscríbete, así que Nakama me encantaría también, además de tu comentario opinando sobre estos incidentes que puedan pasar, que te suscribieras al canal para ayudarme a seguir creciendo y para que esto siga siendo la fiesta que es. Nada más, por lo demás espero que hayáis disfrutado del videito Nakamas, regaladme un likecito, suscribíos como he dicho si todavía no lo estáis y nada más, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!